qué tal amigos bienvenidos una vez más al feria y junio para todos ustedes el día de hoy hoy les traigo chismecito aquí agua chismecito pero déjenles muestro las escenas de ahorita se están abriendo y cerrando mis puertas de la nada de la nada de la nada no tengo nada que ver yo ahí y ahorita en el baño están me tocan tuc tuc ya fui a abrir abrir la puerta del baño así que imagínense ahorita les muestro las imágenes pero primero vamos al chismecito porque la noche de hoy no es paranormal si no hoy es noche de chismecito hoy tenemos para ustedes tan 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 pues tenemos hoy historias de pasantes de nuestra gustada sección que por cierto he recibido algunos de este mensajes en instagram que saben que en instagram pongo nada más de lo que cocine dos tres cosillas pero hay gente que me sigue ahí y me está comentando oye nos gustó lo de historias de pasantes así que vamos a contarles unas historias de pasantes les dejo el intro y volvemos bueno amigos vamos a comenzar con esta bonita historia me acomodo y muchachos y acompáñenme a ver esta triste historia pues muy bien amigos vamos a comenzar con esta historia pues mi riñoncito porque ya vieron las sorpresas que tengo bueno te les palmo el vídeo vamos a platicar nuestro chisme suqui porque aquí amamos el chisme hoy estamos trabajando aquí otra vez y estamos haciendo expedientes tengo así de cosas que hacer como para preocuparme por el fantasma de este hospital así que a mí no me estés molestando tengo así de expedientes que tengo que hacer afortunadamente nosotros los que estudiamos pues sin problema el administrativo vamos a platicar fíjense que hace tiempo ustedes saben que hice mi servicio social en un hospital un hospital de segundo nivel que trabaja como de tercer nivel porque aquí en aquí en vallarta para las cejas es una pinza adson la diferencia miren pero hablamos de esto imagínense que yo estaba en ese hospital y pues ahí cada mes nos tornaban en una área diferente mis compañeros no me dejarán mentir que hemos estado por muchas áreas yo estuve en clínica de heridas gracias a dios beru jashem estuve también en este una tacita de café nunca es suficiente entonces este me tocó estar en la toco toco cirugía me tocó estar este en pues en su conde un buen rato por eso más o menos les he administrado medicamentos me tocó estar en urgencias muchas veces estuve en urgencias a mí me encanta urgencias no sé por qué el detalle es que no hay como hay historia clínica no hay expediente de esos pacientes entonces te toca cada cosa y sobre todo eso los voy a contar en un próximo vídeo las falsedades de los que creen que están enfermos no no una cosa de risa pero bueno esta historia en este momento lo voy a platicar que estábamos un día como siempre en la toco normal a muchas mamás esperando dar a luz pero en ese momento también recibimos una una señora una mujer que tuvo la desafortunada situación no 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 quiero que se rían por esto no o sea tuvo un óbito y debido al óbito pues tuvimos que tuvieron que hacerle un legrado los doctores yo nada más mi trabajo es asistencial en ese tipo de cosas soy asistencial entonces pues ahí estábamos a todo muy bien la recibimos la canalicé con su pulso del 20 su fijación transparente su fecha todo muy nice no su su expediente empezando sí señora sin quedar es multipara así cuántos hijos y así no ya saben cómo son los enfermos chismosos pues ándale se escuchaban unos gritos afuera porque para entrar a toco se entra por una puerta exterior o en ese momento así se manejaba porque el hospital estuvo mucho tiempo en remodelación hasta que le meten dinero a papá gobierno entonces resulta que este se dio unos gritos afuera y pues acercó la doctora la que recibe las las futuras mamases las recibe entonces estaba preocupada se acercó acá la toco es una zona estéril hay que estar con traje quirúrgico hay que estar con botas hay que estar con gorro hay que estar con como si estuviéramos en quirófano es una zona estéril es un área blanca hay que tener mucho cuidado necesario es como el quirófano es un lugar restringido entonces oía que golpeaban la puerta entonces pues qué pasó para esto pues la doctora estaba con un señor hay un muchacho platicando sobre la señora que tuvo el lobito y pues se le iba a hacer el degrado ya tenía yo a mi paciente ya acá conmigo yo me quemaba los gritos yo yo recorrí la puerta y desde mi sala doctora que qué hacemos hay un hombre gritando afuera afuera había un muchacho también un poquito más joven quizá unos 30 años amigos quizá esa no me crean mucho porque no sé de edades no soy bababanga entonces resulta que les gritaba que ustedes los voy a demandar lo que van a hacer es un delito ocupan estar consensuado y entonces de qué está hablando el señor quién sabe pero nosotros no sabemos ni por quién iba porque el familiar el esposo de la paciente estaba hablando con la doctora del procedimiento que se iba a hacer lo que iba a pasar con su familiar la familia estaba con nosotros adentro en la toco sentada y a gusto y en su camilla bien bien canalizada con su punto del 20 con su fijación transparente fechada con todo como reina no como como hospital privado pero entonces el señor volteaba para atrás y como que no queriendo ver hacia la puerta del exterior porque la de la toco ya estaba recorrida ya la había recorrido yo entonces gritaba el señor no lo que están haciendo está mal es falta de ética su negligencia les va a costar muy cara yo así de negligencia pero de qué está hablando yo volteé con la jefa que una de las jefas de enfermería que dejó de dejó el puesto de ser jefa pero pues la conocíamos como jefa entonces es la jefa la jefa x no pues sabe dice que negligencia que alguien entonces nos asomamos a la puerta nos cruzamos a quitarse calzado de quirófano nos acercamos a la puerta para asomarnos estaba golpeada la puerta ya en feo no quería y no quisimos abrir y gritaba al este hoy que es una negligencia que lo que van a hacer está mal es un delito soy abogado como me choca oír gente que me diga soy abogado eso no significa nada los que dictaminan si es o no un delito es el juez no un abogado entonces este yo me quedé así de que habla que ya me asume más ya puse mi carita sino la ventanita y le hago decir aquí cutis tan terso tan suave las cremas están funcionando entonces este ya me acerco y pues oiga que pasó a quien está buscando todo porque por este traje a los hombres siempre piensan que somos doctores en mi caso yo no soy médico soy un enfermero general entonces desde yo así le está buscando a alguien se equivocó de persona no los voy a demandar dime tu nombre soy abogado yo así de panfilo anacleto de la cruz y llamas enchilaba y pues golpeaba la puerta yo sé qué está hablando entonces yo yo me preocupé y dije con quién vienes cuál es tu familiar o de qué estamos hablando y me que va a pasar alegrado así ya estaba el esposo el que teníamos nosotros con identificación del esposo o por lo menos la pareja actual padre o bueno puede haber sido el padre del óbito que estaba que había tenido la señora pues hablando con el señor le dicen no pues yo soy el esposo actual entonces nos vamos a casar dentro de un año y desde tuvimos este inconveniente sobre el óbito obviamente lo uso la otra palabra la palabra con ave y termina en o entonces está el tema pero es que me dio como son el dinero entonces este le digo entonces qué pasa no pues está mal porque el consentimiento informado para empezar lo presentó la la paciente entonces digo entonces cuál es el problema pues que él es el ex novio y él piensa que el bebé es suyo y él piensa él piensa que le vamos a hacer un eso con la palabra a b y termina o no lo digo porque no sé si me vayan a cancelar aquí en el en el canal ya ven que youtube se ha puesto muy sensible se lo andan cancelando si de hecho me canceló mi vídeo de la hanuca de hecho ni me dan un peso no soy monetizado entonces imagínense entonces yo le digo entonces porque está reclamando es que él cree que es suyo pero la la chava se separó de él hace cuatro años o tres años o algo así tenían un tiempo separados no no estoy seguro entonces de este a él insistía en querer entrar porque él decía que era el padre que era abogado pues yo me asomé le digo oye pero aquí está su esposo nada que ese es un pelele que es un esto que es una aquello y yo así de mira no vamos a alegar te tienes que retirar de las puertas porque la señora que está adentro menciona que tú no eres el esposo y aquí no puede haber escándalo ya se le llamó a seguridad pública entonces dice que no esto no se va a quedar así en eso vio que se acercó a la patrulla porque pasan pasan muy seguido ahí por mi hermoso hospital regis entonces pasan y ese señor empezó a apatar a la puerta de no déjame entrar tengo que ver a mi esposa y yo así y la esposa desde adentro no ya te ve asustada no lo dejes pasar porque no y no es el papá de mi bebé cual bebé ya había tenido un óbito entonces este pues no ya abrió la ventanita y digo hermano te tienes que retirar porque ya viene la policía ay mira ahí está enfrente no que ustedes están cometiendo una injusticia que lo que le van a hacer es un delito yo pero cuál es el delito estás equivoqué entonces me habla la jefa y dice junio no digas nada porque nos vamos a comprometer el esposo actual está aquí ella lo reconoce como esposo y están firmando los con los consentimientos informados ya lo que él crea pues que se arregla ya como como abogado allá en el juzgado allá que se arregle con el peritaje ah bueno oye que te habla la policía y pues más se enojó hay dos así como que lo haciéndole señales a la policía así por la vez porque la ventanita chiquita policía y pues sí se acercó la policía y el chavo pues corrió el detalle de esta historia es que a veces las personas tenemos parejas tan tóxicas que después de años piensan que son propiedad de uno entonces imagínense a mí no me pareció nada apropiado pero ustedes qué opinan bien raro no así me pasó allá en la super toco y para empezar bueno antes de terminar dejen les muestro el vídeo de lo que se mueve allá atrás déjense los comparto y estamos otra vez aquí en el hospital y esa puerta que hubo guagua guagua como hay que no hay nadie tengo todo cerrado el tormentón allá afuera todo está cerrado con llave miren en esa puerta oye oyeron se escucha que tocan en esa puerta en esa puerta no hay nadie estoy loca ¿qué hubo? luces no aquí no prenden así ay miren las maripositas no hay nada miren no sé qué onda hay que sorpresas no sé qué onda no sé qué onda no sé qué onda allí se sigue moviendo oyeron la puerta esto se está poniendo bueno ocupa una panadería cerca ¿qué hubo? ya me acerqué y ya dejó de moverse o sea como mira ¿qué hubo? como la ven y hoy no hay pan en el refrigerador o no hay nada ni siquiera me traje un chesco dije ya me quedé un refresco me voy a tomar agua de la llave y aquí viene mi canción de esta triste historia increíble ¿cómo ven amigos? pues bueno amigos yo me despido espero que les haya gustado fue un video bien pequeñito bien cortito este no sé si les fue gracioso a mí me pareció muy chistoso que estuviera pues el esposo gritando cuando ya no era el esposo de hace más de cuatro años pero bueno lo que es no saber del señor había tenido ya el óbito a la señora o sea ya no había nada que hacer más que el degrado muy triste en ese aspecto pero muy interesante la información estamos en contacto amigos cualquier cosilla no olviden darle like dejar me gusta compartir dejar su comentario no lo olviden suscríbanse porque pues me dan like o sea no se suscriben son poquitos además no ganó un peso amigos así que suscríbanse no se preocupen yo lo hago por gusto si les quiere mucho mis unilover cuídense todos nos vemos pronto en otra trágica historia ya